Nosotros no toleramos la confiación, no somos iguales. Cuando hablas de moche, ¿sabes desde cuándo no escucho lo de moches? Pues desde que estamos aquí. ¿Sabes cuándo había moches? Muchísimos moches. En la pasada administración y en las otras. Pero moche a los medios, a los diputados, a los senadores. Todo el gobierno se dedicaba a entregar moches. A organizaciones allá en Quintana Roo, a pseudoecologistas que recibían moches, que son los que están ahora en contra del Tren Maya, porque no se les da moches. Ahí en Quintana Roo había muchísimo moche, mucha corrupción. Y que no tengan temor, porque nosotros no castigamos o reprimimos o no aplicamos represalias a nadie. Usted no, pero en el gobierno de Quintana Roo ellos han sido amenazados, uno con sus vidas y otro con restringirle los contratos. Ya no les van a remitirse proveedores del gobierno. No pasa nada. Y la libertad no se implora. La libertad se conquista. ¿Cómo van a tener miedo? Seguirá el camino, que es precisamente de allá de Quintana Roo, de Chetumal. Me mienta la madre. ¿Cuántas mentadas de madre ahora en la marcha de los fifís? No hay ningún problema. Bueno, entonces que somos libres. Libres, libres. Vivimos en un país muy libre, como nunca. ¡Chetumal! Ministro.